Buenos días para toda la comunidad de Autos Baratos, miembros y seguidores. Le tengo que dar la noticia de que me estoy yendo del estado de la Florida. Tengo dos razones por la cual lo estoy haciendo. Muchos de ustedes que me siguen desde hace tiempo saben que le había dicho que me iba de la Florida, que me iba a llevar a mi familia porque uno de los miembros aún no ha legalizado completamente su estatus migratorio. Y por seguridad, ahora que ha entrado la ley SB 1718 firmada por el gobernador Ron DiSantis de la Florida, pues he decidido marcharme llevándome a mi familia. Esa es la principal razón por la que me estoy yendo de la Florida. Pero la segunda razón es por mi negocio. Esta es la segunda razón. Todos ustedes saben que tengo un taller mecánico y gracias a ese taller mecánico nació el canal de Autos Baratos, el cual también nos hemos inclinado a hablar de inmigración y de lo que está pasando con la mayoría de migrantes en los Estados Unidos, con las deportaciones que está haciendo ICE y ahora en la Florida con la aprobación de la ley SB 1718 considerada la más dura en la historia de los Estados Unidos que va a deportar a cientos de miles de gente y mi familia no va a caer en la deportación por culpa de Ron DiSantis ni de su ley absurda. Por eso preferimos comprar una pequeña casa en Luisiana, aunque teníamos planes de irnos a Texas como representante de una gran comunidad latinoamericana que hoy en día son parte del canal Autos Baratos. Necesito representarlo en muchas de las reuniones que vamos a tener en la Florida para ayudar a los inmigrantes y con los abogados que nos vamos a estar reuniendo para así llevarle ayuda y representar a todas las personas que puedan ser deportadas. Por aquí le tengo la noticia y parte de las cosas que hablamos en la reunión con los representantes y activistas el día de ayer que creo que es muy bueno que todos ustedes conozcan estos parámetros porque aunque usted sea detenido por ICE en el estado de Florida, usted puede ser amparado pero debes conocer primeramente en qué parte la ley te puede ayudar a ti. Por eso es que me estoy llevando a la familia. Escucha lo que incluye y lo que no incluye la ley. La ley incluye una larga lista de castigo, tanto a extranjeros indocumentados que ingresan al estado como a ciudadanos y residentes y familiares que viven en el estado y transporten a personas indocumentadas desde otro estado a sabienda que éstas se tratan de personas indocumentadas o que no tienen autorización para permanecer en Estados Unidos. Esta ley asusta enormemente a la comunidad latina inmigrante y que confundió a las personas. Ese texto sancionaba el transporte de indocumentados dentro de Estados Unidos pero la versión final aprobada por la Asamblea Estatal y promulgada por el gobernador Ron DeSantis castiga el transporte de indocumentado hacia el estado y explica en este punto los abogados de migración ven una gran diferencia. Hay que conocer ambos escenarios. Si bien la ley se dirige puntualmente al que transporta al indocumentado también puede verse directamente afectado el transportista. Lo que quiere decir es que las leyes tienen algunos puntos que son confuso, que todo se deliberará dependiendo de lo que entienda el juez. Si el juez entiende que el que va manejando el carro sin llevar a nadie detrás es indocumentado en la Florida, puede ser arrestado, deportado y multado a la misma vez si eres el pasajero. Esta es una ley que afecta a todo, a todo el mundo tanto a los que están legales como a los que no tienen papeles. Si eres indocumentado en la Florida e incluso si eres ciudadano norteamericano podría pagar por la ley de Ron DeSantis. Estos son los castigos por transportar a un indocumentado en la Florida. La ley SB 1718 tipica como delito grave de tercer grado por una primera infracción de transportar al estado de la Florida a una persona indocumentada. Lo que nos quiere decir a todos es que si cometes más de una infracción, no solamente te van a deportar, es que puede cumplir hasta 16 años de cárcel según los abogados de inmigración en la Florida por llevar a una persona indocumentada en tu vehículo. La ley agrega el tráfico o contrabando de personas a una lista de delitos hasta con 30 años de prisión y una multa de 10 mil dólares. Una acusación por contrabando humano significa que enfrentará un caso criminal, advierte el abogado José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. Cuando la ley entró en vigor este primero de julio, si usted comete una falta señalada en la SB 1718, usted puede enfrentar cargos criminales de primero y segundo grado. Y si le detienen, tendrá que buscar la representación de un abogado criminalista para defenderse de estos cargos criminales en su contra. Será una situación compleja, advirtió este abogado. La nueva ley establece que cuando una persona sea arrestada por una violación de esta sesión sea mantenida bajo custodia, bajo arresto, para que sea llevada ante el tribunal. Estos puntos claves sobre la ley migratoria de la Florida firmada por Ron DeSantis son lo que me han hecho tomar estas dos determinaciones. Primeramente, llevarme a mi familia. Me voy a llevar la familia de la Florida. Nos vamos a estar yendo al estado de Luisiana para estar cerca de la Florida y hacer y poder venir a las reuniones. Y en segundo lugar me voy porque mi negocio genera mucho dinero y mi dinero no va a representar a la Florida, ya que nosotros debemos luchar por los inmigrantes. Y prefiero comenzar de cero nuevamente con un nuevo negocio, abriendo un nuevo taller en Luisiana, antes que regalar mi dinero a un estado en impuesto que está deportando a mis hermanos latinoamericanos. Ya que la ley anti-inmigratoria no solamente afecta a los que no tienen documento, sino a ti y a mí que por tantos años hemos luchado en este país que podemos estar documentado gracias a nuestros padres, pero a la misma vez nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros parientes podrían estar indocumentados y ellos ser víctimas de la ley de DeSanti, una ley absurda. Y no importa si usted ahora mismo vive en México, si usted vive en Guatemala, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, hay que apoyar a la comunidad latina de la Florida. La mejor forma para estar unido es suscribirte a este canal, activar las notificaciones para que no te pierdas el contenido premium que te vamos a traer sobre las razones por las que tú deberías mudarte de la Florida antes de que comiencen las persecuciones. A partir de esta misma semana que entró en vigor la ley migratoria de Ron DeSantis, que las empresas comiencen a despedir a la fuerza laboral y a su empleomanía porque no pueden tenerlo y arriesgarse a multa y revocaciones de licencia y que mañana llegues a tu casa, no encuentras a tu esposa, no encuentras a tu esposo o a tus hijos porque hayan sido detenidos por las autoridades y posteriormente desportados. Esto no lo vamos a permitir y esas son las razones por las que yo me estoy llevando a mi familia de la Florida. Dime en los comentarios qué vas a hacer tú que vives en la Florida y qué harías tú que no vives en la Florida, pero que piensas algún día venir a los Estados Unidos o que definitivamente no vendrías nunca a este país porque no quieres enfrentarte a estas leyes tan duras ya que tu país es libre e independiente. Déjame en los comentarios qué harías tú en el caso si vivieras en la Florida. ¿Te irías a otro estado o te regresaría a tu país de origen? Los leo en los comentarios. Un abrazo para todos. No se olviden darle like, compartir esta información y gracias a todos ustedes los que me apoyaron desde Texas, los que me dieron la mano, fuimos hasta allá y miramos mucha familia y casas, pero preferimos quedarnos en Luisiana por asuntos familiares y por la cercanía con la Florida. Para todos un gran abrazo. No se olviden que los queremos y seguimos fuerte, firme. Latinos Unidos jamás serán vencidos.